En la mañana de ayer lunes tuvo lugar en la Sala Fray Pío del Monasterio del Prado la presentación del TriBasket que contó con la presencia del Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León, Miguel Ignacio González, que estuvo acompañado por el Presidente de la Federación, Carlos Sainz, y por los exjugadores, José Antonio Montero, Pablo Martínez, Marta Zurro e Iván Corrales. El acto de presentación corrió a cargo del periodista y escritor Ángel María de Pablo. Esta brillante iniciativa va dirigida a los niños y niñas entre los 11 y los 18 años y consta de tres modalidades, tiro, habilidad y juego. El Presidente de la Federación, Carlos Sainz, destacó el hecho de que todos los actos se celebrarán en la calle, en el centro de las ciudades, lo que le dará un mayor realcio y vistosidad. En la ciudad, porque son actos que los llevamos dentro de cada una de las ciudades, no en los pabellones, sino en el propio centro. Y van a ser las nueve capitales de provincia, más Guardo y Ponferrada, y un acto final que se celebrará el programa en Valladolid como clausura para dilucidar los campeones autonómicos de nuestra comunidad. Por su parte, el Director General de Deportes, Miguel Ignacio González, se mostró muy satisfecho y destacó que nadie llega a la élite sin estar en la base. Es que me siento muy honroso con el baloncesto porque he vibrado y voy a seguir vibrando mucho, como he dicho antes, con el deporte del baloncesto. Pero si bien hoy hacemos una cosa diferente, hoy no estamos en la CB, hoy no estamos a lo mejor en la máxima competición, aunque como he dicho antes, para llegar a la máxima competición, equipos como tenemos en Castilla y León de chicas, en la máxima categoría, que nos dan grandes alegrías, antes hay que pasar por la base, antes hay que pasar por el deporte escolar, por el deporte de base, y la verdad es que la idea del tribasket es algo espectacular, porque van a participar chavales que a lo mejor directamente no conocen el baloncesto, o lo han jugado en plan pachanga, como se dice en 1 a 1, en 2 a 3, al 21, como hacían otros, etcétera, etcétera. Pero lo importante es captar público, captar público para que el deporte le ayude a no meterse en otras cosas, que también viene muy bien recordarlo. Gracias por ver el video.